¡Suscríbete al canal! 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 la pcr disparándonos pero le hemos conseguido rebotar el tiro sabíamos que estaba ahí en la parte de arriba y ahora fijaos que cargo una explosiva porque sé que el primo victoria está únicamente a un tiro y sé que aludes incluso con la explosiva lo puedo insta deletear se va a sumar el primo victoria me rebota el proyectil que me lanza y sin embargo nosotros no le rebotamos la explosiva es más que suficiente para hacerle esos siete puntos de vida y ahora llega la situación en la que os decía eludes tiene más visión que yo en el momento en el que asome me va a pintar y hay dos opciones bueno tres realmente o se va a capturar antes de que pueda llegar yo aunque debería llegar a esta distancia de sobra otra cosa diferente sería si se acaba la partida puede entrar por la parte de abajo en el cual yo le vería en la posición que estoy ahora mismo yo le vería entrando por aquí o puede incluso dar toda la vuelta y entrar desde la parte de arriba ser capaz de verme yo no le vería y posiblemente volatilizarme con este último disparo pero no os voy a hacer perder estos cinco minutos de vuestro tiempo porque al final se adelanto la repetición hasta ocho veces pues un poquito más vemos como eludes decide no asomarse yo le he decidido esperar en el seto sé que es un poco una táctica un poco cobarde y cutre pero sabía que no podía hacer otra cosa porque eludes como se ha dicho tiene más camuflaje más visión mejor cañón y no iba a poder hacer nada positivo para poder matarle en el momento en que empieza la captura 38 un minuto 38 segundos para poder capturar un minuto 26 para acabe la partida podía haber capturado antes y en esta posición en la que estaba en g3 sí que seguramente no hubiese dado tiempo a llegar a capturar y lo único que vamos a poder sacar es un empate ya se lo digo al equipo que no me va a dar tiempo ni de blas a llegar para poder meter el último tiro ni siquiera llegar a la captura para poder ganar la partida tampoco es que me la quisiese jugar demasiado y bueno es una lástima por la auténtica animalada de partida que habíamos hecho es a ver como cuatro segundos tres segundos dos segundos uno disparó al tuntún pero no consigo darle aunque hay que reconocer que esta partida en el vk ha estado bastante bastante bien me llevo muy buen sabor de boca de este vehículo sí que es cierto que no está también ahora como cuando estaba hace unos cuantos meses aunque sí que es cierto que sigue estando mejor que la primera vez que lo sacaron y desde luego tengo ya ganas de acabar de grindearme los créditos para poder tener el panzer campback en número 7 porque sé que en tier 10 es una auténtica mole con la velocidad suficiente como para poder ser útil en muchas situaciones vamos a irnos al informe para ver al final lo que hemos hecho de vuelta en el informe empate solamente primera clase a prueba de proyectiles fuego de efecto espartano gran calibre y muro de acero vemos que al final de los 16 para los realizados 3 por objetivo y 12 fueron penetraciones ocasionando estos 4 mil 739 de daño solamente 182 a una distancia de más de 300 metros a ese último tiro al cdc habiendo recibido 19 impactos todos que solamente 6 fueron penetraciones y 13 fueron tiros rebotados bloqueando 3 mil 200 puntos de vida un número bastante redondo no hemos detectado a ninguno de los vehículos como os he dicho tiene buen rango de visión el vk pero no especialmente bueno sobre todo a la hora de intentar quitarle esa esa pizca de camuflaje a los vehículos más pequeñitos y eludes no habría sido desde luego fácil de poder ver lo que sí que hicimos fue dañar a 8 vehículos enemigos de los cuales destruimos a 3 haciendo 81 de daño sobre detectados con lo cual no fue especialmente bueno y recorrimos casi esos 3 kilómetros gracias igualmente al 75 al señor joven 1 porque gracias a su ayuda conseguimos aguantar prácticamente todo ese flanco el defender se comió demasiados tiros al principio pero hemos dicho el 75 hizo bastante por intentar animarnos y lo que no sé es como este strv s1 fue capaz ni siquiera de meter algún tiro y de hacer daño porque no nos ayudó desde luego casi nada de lo que estábamos haciendo y ha sido una lástima porque tenía buena capacidad para en esa situación y en esa posición soltar tiro tras tiro tras tiro y hacer muchísimo daño pero bueno no se puede pedir todo última partida del vk un empate y decir una derrota pero no es una derrota es un empate que no es especialmente agradable pero bueno podía haber sido mucho peor pues hasta aquí esta repetición con el vk y mini review por así decirlo espero que os ha gustado que os ha sido instructivo si es la primera vez que me estáis viendo he echado un vistazo al canal para el tipo de contenido que subo si os ha gustado ha dejado un me gusta que ayuda muchísimo a su crecimiento y lo agradezco de todo corazón si queréis seguir haciendo este tipo de vídeos ya sabéis botón abajo que pone suscribirse como siempre vídeo preguntita al final hacía que si ya una semana que no subía un vídeo al respecto y es ya sabéis que van a meter nuevos vehículos dentro de no mucho entre ellos la nueva rama de anti-dankes chinos el nuevo amx fox 50 b fox 50 b que se llama amx 50 fox b si no me equivoco tengo muchísimas ganas de poder probarlo en el servidor normal con esos seis tiros de 240 de 242 de penetración va a ocasionar 2400 puntos de vida y va a ser muy muy interesante lo que pasa es que no entiendo exactamente por qué wargaming ha decidido meter otro tipo de vehículos así cuando se quedó ya patentado que por ejemplo la reina alien vt estaba completamente desbalanceado y prácticamente era un sistema de juego bastante similar así que no sé por qué ha decidido hacerlo esto wargaming pero buenas noticias si tenéis el fox el 155 ahora mismo no os lo van a quitar os van a dejar como tanque de recompensa y al mismo tiempo os van a dar el nuevo anti tanque tier 10 francés con los seis tiros y con ese nuevo cañón y cargador automático de los nuevos carros series que van a poner con cuál estáis más interesados en poder sacar ya habéis visto que estoy sacándome los ligeros estoy sacándome el vk de tier 10 o el panzer campague número 7 que ya lo voy a tener en cuanto tenga los créditos del nuevo parche desde luego lo que más me interesa es echarle el guante ese fox y probarlo para ver cómo funciona ese nuevo cargador automático no estoy tan interesado la verdad en el anti tanque chino de tier 10 y vosotros con cuál estáis más interesados pues lo que se lo ponéis me lo veis abajo en los comentarios y me lo hacéis saber y poco más me queda por decirlo chicos ya sabéis a todos muchísima suerte y nos vemos en el campo de batalla hasta luego en el campo de batalla hasta luego